Entre paisajes, matices, mimores y hermosuras, recuerdo con dulzura una ciudad primaveral, su primer capital de viejas callecitas que lucen tan bonitas junto a la catedral. Ciudad Bolívar, qué bellas son tus claras noches en el paseo falcón. Bajo el suave manto de la brisa y el bello paisaje al mirador, mis recuerdos rompen de alegría. Al mirar tu río como un sol, mires tu vida, ciudad Bolívar, ciudad sensual, la capital, Guayana mía. Ciudad Bolívar, qué bellas son tus claras noches en el paseo falcón. Bajo el suave manto de la brisa y el bello paisaje al mirador, mis recuerdos rompen de alegría. Bajo el suave manto de la brisa y el bello paisaje al mirar tu río como un sol, mires tu vida, ciudad Bolívar. Bajo el suave manto de la brisa y el bello paisaje al mirador, mis recuerdos rompen de alegría. Mis recuerdos rompen de alegría al mirar tu río como un sol, mires tu vida, ciudad Bolívar. Ciudad sensual, gran capital, Guayana mía. Bajo el suave manto de la brisa y el bello paisaje al mirar tu río como un sol.